Hace siglos que se estrenó este capítulo, y ya sé, nos tardamos mucho en analizarlo, pero finalmente vamos a hablar sobre él. Un capítulo que ha sido considerado como uno de los peores, de hecho de la quinta temporada, y que también es considerado como uno que más guionazos tiene. La pregunta aquí para ti sería, tú que ya lo viste subtitulado y demás y que ya pasó el rato, ¿crees que ha sido de los peores? ¿Crees que ha tenido guionazos? Bueno, quédate hasta el final de este video porque vamos a analizarlo y vamos a dar nuestra conclusión. Y al final ya tú me dirás, sí, estoy de acuerdo contigo, o no, no estoy de acuerdo contigo. Pero eso ya dependerá, así que sin nada más que decir, empecemos con este video de una buena vez, ¿vale? Ya quiero leer tus opiniones acá bajito en los comentarios. Sin embargo, no sin antes mencionarte que este viernes 12 de mayo, a través de la cuenta de mi línea de ropa, voy a revelar un nuevo diseño que estará disponible para absolutamente todos los que quieran adquirirlo y que sean de México. Así como también el restock de muchos de los diseños que teníamos anteriormente de mi línea de ropa y que estoy seguro te encantará tener. Sí, ya estamos reactivando absolutamente todo. Así que acá bajito te dejo el link de la cuenta de mi línea de ropa, así como también el de mi Instagram, donde por supuesto vamos a tener muchas cosas también, ¿vale? Ahora sí, sin tanto anuncio, empecemos con este video. Vamos a ir por puntos y tengo cuatro. El primero, ¿por qué Cat Noir no agarró los anillos cuando tuvo la oportunidad de hacerlo? ¿Esto es un guionazo? Una de las escenas que yo creo que más estresó absolutamente todos fue cuando Monarch utiliza el poder de la tortuga, manda el poder al espacio y atrapa a Astro Cat. En ese preciso instante es donde mete su mano a través de un portal del Miraculous del Caballo para quitarle el anillo a Cat Noir. Y es donde Cat Noir ve que ahí están todos los anillos que tienen los poderes de Miraculous y decide simplemente reutilizar el poder de la segunda oportunidad. Y es aquí entonces donde la mayoría de las personas se cuestiona y se pregunta Oye, ¿pero por qué no aprovechó para quitarle los demás anillos a Lions? ¿Qué sentido tendría tener la oportunidad de robarle hasta ocho Miraculous y no hacerlo? ¿Pero qué le pasa a Cat Noir? ¿En qué estaba pensando ese pibe? Bueno, primero y antes que nada hay que decir que sí, por un lado tendría sentido pensar en por qué no se los quitó. Yo creo que tenía la oportunidad perfecta para poder quitarle algunos anillos, excluyendo el de la segunda oportunidad, por supuesto. Sin embargo, aquí hay un detalle que estamos obviando y que yo cuando vi el capítulo por primera vez, también obvié y pasé por alto y es muy, pero muy importante. ¿Cuál es este detalle? Te preguntarás. Bueno, el detalle está en que no podía hacerlo. Y de hecho, Cat Noir es muy inteligente ahora que lo estamos mencionando y te preguntarás por qué. Bueno, porque si Cat Noir le quitaba el poder de la segunda oportunidad a Monark en este preciso momento, entonces para desactivarlo hubiera tenido que o bien usar otra vez el poder o bien que Monark lo desactivara. Es decir, vivirían en un constante bucle a partir de este momento. No tendrían muchos recursos porque el poder de la segunda oportunidad estaba activado. Así que, ¿cómo desactivar ese poder? O lo usaban una vez más, pero si lo usaban una vez más, iban a repetir el ciclo en donde en particular Monark utilizó el poder en su guarida, que es este, y no tendría sentido porque todo volvería a ser igual. Y por otro lado, repito, ¿cómo lo hubieran desactivado? ¿Cómo hubieran desactivado el poder del Miraculous? ¿Dejar que se agotara? Pues no tendría sentido porque Monark es adulto y en particular los adultos sabemos que pueden utilizar su poder sin ningún problema durante mucho tiempo. Así que, por ahí, claramente no tenía mucho sentido que digamos, ¿vale? Así que probablemente, no estoy diciendo que Katnarr viera esto, pero tiene sentido el por qué decidió no quitárselos. Y si le quitaba todos los demás Miraculous, dependientemente del de la serpiente, pues qué sentido tendría porque Monark tendría el de la serpiente y, obviamente, podía utilizar la segunda oportunidad y se repetía todo. Así que, no podía hacerlo. Y si se los quitaba, tampoco es que pudiera hacer mucho. A menos, repito, que hubiera una forma de anular que el poder estaba activado. Y al ser un poder tan fuerte como el de viajar en el tiempo, creo que tomó la mejor decisión. No podía hacer mucho. Así que, por ese lado, bien. Yo en ese momento, cuando vi el capítulo, dije, wow, pero Katnarr se pasa de menso. ¿Por qué? Pues porque no se los quitó. Pero luego, viéndolo un poquito más en frío y analizándolo de esta manera, hasta me pareció muy inteligente que hubiera activado el poder de la segunda oportunidad. Sinceramente. En fin, esta es la explicación y creo que quedó más que claro, ¿cierto? Vámonos al segundo punto de una vez. Número 2. Esto sí que lo considero una conveniencia de guión y por eso creo que este capítulo es uno de los peores de la quinta temporada. La premisa de este capítulo es sencilla. Intuición. Es curioso porque la premisa del capítulo, que es intuición, como bien mencioné, básicamente incluso aplica a la inteligencia artificial de este episodio que intuyó, después de tantos, tantos intentos de Monarch, que en realidad le estaba mintiendo y que estaba detectando a alguien dentro de la nave. Bueno, por ese lado, bien. Sin embargo, intuición hace referencia al Miraculous de la Serpiente. Miraculous que a través del capítulo podemos observar que Monarch le encantó usar durante episodios como Illation o como incluso el que vimos hace poco llamado Derision, en donde sale Kim. Bueno, independientemente de esto, podemos observar cómo es que Gabriel está siendo afectado por este poder de la segunda oportunidad. Vemos que está enfermando. Tomen en cuenta esto que estoy diciendo porque lo estoy mencionando por algo y lo estoy mencionando porque luego entenderás por qué considero que este es de los peores episodios de la quinta temporada, ¿vale? Bueno, Gabriel está sufriendo los poderes de la segunda oportunidad porque, como bien habíamos mencionado en el análisis del avance de este capítulo, para Gabriel sigue pasando el tiempo, a pesar de que usa el poder de la segunda oportunidad y se repita, pues para él y su cuerpo físicamente sigue pasando ese tiempo, no es como que para él se reinicie todo también. Lo cual obviamente, pues hace que su enfermedad avance y se acelere muchísimo más, ¿no? La del cataclismo, quiero decir. En fin, todo viene hasta acá. Luego vemos cómo es que Gabriel, a través de convencer o de tratar de convencer a Tomoe Tsurugi para que le dé el control de la nave espacial, usa el poder de la segunda oportunidad porque Tomoe es una persona muy difícil. Eso ya lo sabía, pero lo usa para eso, ¿vale? Ok, aquí hay otro detalle que quiero que tomes en cuenta porque ya entenderás el por qué digo que esto es conveniencia de guión pura y dura. Y luego Gabriel, por algún motivo u otro, se decide hacer un plan hiper mega ultra difícil donde casi nada depende de él. Es decir, una nave espacial, alguien en el espacio, Lady Bajikat Noir en el espacio, convencer a Tomoe Tsurugi, y luego, a través de la IA, pues convencer de destruir a Lady Bajikat Noir, ¿no? Porque son los enemigos y porque trató de convencerlos de esto. Bueno, todo viene hasta aquí parcialmente. ¿Por qué digo que es una conveniencia de guión? En realidad, creo que el capítulo es muy emocionante y el capítulo va en una dirección muy buena, sobre todo porque no te aburre en ningún momento y las acciones dentro del plan complicado que se armó Gabriel tienen sentido. O sea, me hace sentido que paralice, por ejemplo, aquí a Cat Noir y trate de quitarle el Miraculous con el poder de la abeja, que no pueda salir con el poder de la tortuga. Vaya, dentro del plan que tiene Gabriel, creo que está bien planteado todo. Los escritores lo supieron plantear bien para que fuera interesante. Luego, lo de la inteligencia artificial me hace sentido. No pudo mentirle. Eso me hace sentido. Para mí, la verdad, creo que fue una buena forma de que Gabriel perdiera y de que desaprovechara tanto y tanto el poder de la segunda oportunidad hasta el punto en el que ya no podía más. Eso bien. Pero lo que creo que es una conveniencia de guión enorme es... Bro, ¿de verdad me estás diciendo que tuvieron que pasar no sé cuántos capítulos para que a Gabriel se le ocurriera utilizar el poder de la segunda oportunidad? No obstante, ¿y era un plan hiper mega ultra complicado? ¿En serio? Me refiero a... Está bien, ¿vale? Está cool. Perfecto. Sin embargo, de verdad, de verdad, de verdad, tuvo que hacerse este mega plan que si en la nave espacial... ¿No era más fácil inventarse un plan más simple que no tuviera que ver con el espacio, con factores externos como convencer a Tomoe? Y eso es lo que se me hace conveniencia de guión. No sé si me estoy dando a entender. O sea, básicamente, el capítulo nos plantea una situación donde Gabriel se arma un super mega plan que en primer lugar se quema como cuatro oportunidades o tres aquí en la segunda oportunidad de tratar de convencer a Tomoe. Lo cual para mí es como... Bro, ¿es en serio? O sea, convences a Tomoe de darte una hiper mega máquina para curarte el cataclismo, pero no puedes... Pero no puedes... Pero no puedes convencerla de que te preste los planos de una nave si le dices la verdad. Es en serio, o sea, le confías tu mayor secreto de que eres monarque, pero tienes que usar el poder de la segunda oportunidad para convencerla de que te preste los planos de una nave espacial para tu mega plan. ¿Todo difícil? Ok, primero aquí está muy forzada la situación para que Gabriel sí o sí utilice no sé cuántas veces el poder de la segunda oportunidad y nosotros como espectadores al final digamos Ay no, sí, es que lo utilizó mucho. Pero en primer lugar, creo que ni siquiera tuvo que haberlo utilizado porque la situación per se es muy forzada. Y repito, se pudo haber ingeniado cualquier otro plan más tranqui. Incluso aquí es donde me cuestiono, bro, si tan seguro estabas de usar el poder de la segunda oportunidad tanto que lo habías usado cronológicamente en el capítulo este de Elation, ¿por qué cuando obtuviste los Miraculous de Lady Bajikad Noir y Plagg básicamente se autodestruyó? ¿Por qué ahí no utilizaste el poder de la segunda oportunidad, por ejemplo? Esa clase de cositas que dices, hmm, o que te las pones a cuestionar ya no tienen mucho sentido que digamos, ¿no? Pero bueno, ok, vamos a omitir esto. Ok, siguiendo con el plan, repito, se tiene que armar de verdad un Mega Ultra Plan que depende de Tomoe, de una inteligencia artificial, de una nave en el espacio, de que Katmar y Lady Bajik vayan al espacio y de la mamá también de Max, de verdad. Es en serio, o sea, depende de cinco factores externos a él que obviamente no están a su control porque en cualquier momento, como ya se supone que habría aprendido dentro de toda la serie, de más de 100 capítulos, por cierto, hay muchas veces en los cuales el Akuma o la persona o quien sea se le sale de control, no es la primera vez que un robot se le sale de control. Ya pasó con Markov, ¿no? En el capítulo de Robostus. Entonces, ¿por qué sigue haciendo planes tan complejos? Es aquí donde, repito, entra lo que se me hace muy forzado en el guión. La propia serie básicamente está forzando que Gabriel Agreste, a través de situaciones que hasta son medio mensas y mega complicadas, a lo menso, usa el poder de la segunda oportunidad para que al final, pues como ya lo usó tantas veces a lo menso, perdón por decir menso tantas veces, pues ya no puede usarlo porque su enfermedad está avanzando y pues ya no pueda más, cosa que es lo que vemos que pasa al final y por eso ya no lo vuelvo a usar. Entonces es como, bro, esta de verdad fue la manera más sencilla para los escritores de resolver el poder de la serpiente, porque claro, tenía mucho potencial. Gabriel lo pudo haber usado en oportunidades muy específicas, como bien mencioné en capítulos como Deflagración, cuando utilizó los dos poderes de Lady Baja y Katnari, ya tenía los dos Miraculous en su posesión. Ahí sí que hubiera tenido sentido que Gabriel utilizara las veces que quisiera hasta que se agotara el poder de la segunda oportunidad para poder cumplir su deseo, eso hubiera tenido sentido. No, en una nave espacial, que no tiene, que depende, no en una nave espacial ni en convencer a Tomás Surugi, que, que, en fin. Miren, ya no me desespero, pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido, pero para mí es una forma muy inmensa de resolver el por qué Gabriel no vuelve a utilizar el Miraculous de la serpiente nunca más y sacarlo del show, porque es un poder fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, se me hizo más ingenioso, y eso entre comillas, el cómo utilizó el poder del conejo, porque fue lo primero que todos pensamos. Claro, tiene el poder de viajar en el tiempo, ahora sí, pues es lo primero que va a usar. Y la forma en la que se resolvió eso estuvo bastante bien, pero esta, ¿en serio? No sé. Obviamente el poder de la serpiente y el del conejo tenían que dejarlos fuera de la serie, son de los poderes más fuertes que Gabriel tiene a su disposición porque implican viajar en el tiempo. Y repito, el del conejo me hizo sentido, pero este... En fin, ya mejor yo no digo absolutamente nada, el caso es que Gabriel ya está más para allá que para acá. Número 3. Gabriel está más para allá que para acá. Gabriel está para el otro barrio, básicamente. Por no decirlo de otra forma, porque si no YouTube quizás se enoja. Este punto es muy rápido, creo que esta última escena básicamente nos confirma lo que ya mucha gente que ha leído la Biblia, obviamente, sabe. Y que obviamente, no voy a decir que yo no la he leído, creo que todo mundo la ha leído, y si no, el 90% del fandom ya la leyó. Pero bueno, creo que esta escena ya está más que confirmada, que nos está diciendo, mira, Gabriel, pues ve despidiéndote de él, porque al pibe no le quedan muchos días, no le queda mucho tiempo al muchacho. Así que, bueno, vamos a ver cómo solucionan esto. Es una cosa bastante curiosa que sí, sinceramente, quiero descubrir. ¿Cómo es que van a hacer que Idrien no se quede solo al final de la temporada 5? Vaya, porque todavía va a haber más radas, las 6 y las 7. Confirmadas ya. Entonces, ¿cómo van a solucionar el tema de que Idrien se quede solo? Es una muy buena pregunta, vamos a descubrirlo. Pero creo que esta escena ya nos ha dejado más que claro que Gabriel está más para allá que para acá, y Natalie, bueno, un poquito más de lo mismo, la verdad. Y finalmente, el último punto para acabar con esto, la contradicción, entre comillas, del amuleto encantado. Una de las cosas que pude notar al momento de ver el capítulo, y de las cuales mucha gente también se quejó, es en esta escena, particularmente donde en Derision, Monarch utiliza el poder de la segunda oportunidad, y Marinette, Ladybug, cambia su amuleto encantado, a pesar de que se destransforma. Es como de, ok, ¿por qué cambia su amuleto encantado? ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, esta es una explicación muy sencilla, en la cual no voy a ahondar demasiado, porque pues creo que no tiene sentido, porque la propia serie creo que ya lo explora. Pero bueno, primero y antes que nada, hemos de saber que el amuleto encantado, es un poder hiper mega fuerte que trasciende realidades, y predice el futuro. Ya lo vimos en Cat Blanc, ¿no? En Cat Blanc, el amuleto encantado, trascendió para corregir una línea en el tiempo. Ya con eso te das cuenta de que el poder es hiper mega fuerte. Luego, por otro lado, en el capítulo Júbilo, el amuleto encantado fue un despertador, ¿cierto? Bueno, fue un despertador que básicamente predijo que Ladybug y Cat Noir iban a estar dentro de la ilusión del poder júbilo, antes de que siquiera sucediera, y por eso fue un despertador, porque de algún modo u otro, la verdadera intuición es del amuleto encantado, porque por eso fue un despertador, para que luego pudieran salir de esa ilusión. Así que, el amuleto encantado, no solo corrige líneas temporales, sino que también tiene la habilidad de predecir un poquito ese futuro, ¿cierto? Bien. Dicho eso, entonces no nos ha de sorprender que, al ser un objeto o un poder muy fuerte, pues se puede adaptar a las condiciones, vaya, quizá el amuleto encantado, así como predice en tiempo, pues puede intuir que Monark utiliza el poder de la segunda oportunidad, y con base en cada situación se va adaptando. Incluso, sin entrar tanto en detalles, como de que si puede intuir que Monark estaba utilizando el poder de la segunda oportunidad, o lo que sea, creo que es muy evidente que si en la situación Ladybug está en problemas, y su amuleto encantado en un primer momento se arruinó, pues si se destransforma, y luego se transforma otra vez, es como un botón de reinicio, así que no tiene nada de extraño, que en esta escena cuando se destransforma, y se vuelve a transformar y utiliza un tercer amuleto encantado, este se adapte nuevamente a uno, que ahora sí le pueda funcionar mejor. Ya, básicamente esa es la explicación, no hay mucho más que ahondar, esto, sinceramente, sí que tiene mucho sentido, simplemente el amuleto encantado es el poder más fuerte, por algo es Ladybug, por algo la serie se llama Miraculous Ladybug además. Ahora sí, creo que no hace falta analizar nada más de este capítulo. Y ya para finalizar, pues por eso mencioné que creo que no es uno de los mejores capítulos de la quinta temporada, y creo que es el peor, porque la forma en la que resolvieron el cómo sacar de la jugada, el sacar de la serie al poder de la serpiente, sinceramente se me hizo un poco carente de sentido. Creo que pudieron haberlo hecho mejor, como el poder del conejo, el cual, para mí repito, fue solucionado de manera más clara. Obviamente, el poder de la serpiente y del conejo tenía que salir de la serie, por ser poderes tan fuertes, pero como bien mencioné, creo que la forma en la que sacaron el poder de la serpiente, pudo haber sido más ingeniosa, y no de esta manera, porque si te lo pones a pensar, hubo más situaciones antes de este capítulo, en donde Monarch pudo utilizarlo. Por eso menciono, que para mí, no es uno de los mejores de la quinta temporada, porque para bien o para mal, la quinta temporada, ya nos acostumbró a tener la vara un poquito más alta, en cuestión como de los sucesos, o como están escritos los episodios. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjalo acá bajito en los comentarios, y sin nada más que decir, de tu lado derecho estará apareciendo un video, en donde hablamos sobre el análisis de un nuevo trailer, que salió para los capítulos, que saldrán a finales de este mes de mayo. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo el video más reciente, de mi canal, que obviamente no va a ser ese. ¿Vale? Sin nada más que decir, nos vemos y no olvides seguir mi cuenta de línea de ropa, que este viernes hay un anuncio muy importante. Bye bye.